El ex ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, este martes en Radio Quito, refiriéndose a las históricas regalías obtenidas fruto del contrato firmado con el consorcio Ecoa Corriente para el proyecto Mirador, que se traducirán en ingresos extraordinarios para los pueblos asentados en la zona de influencia de las actividades mineras. ¿Para qué son estos 100 millones? Para invertir en las comunidades en la zona donde se va a realizar la explotación. Me parece fantástico. ¿Pero para qué sirven en realidad? Para romper la resistencia de las comunidades que estaban defendiendo la naturaleza, la tierra. ¿Y cómo van a romper? Con espejitos, pues. Como se hizo con la llegada de los españoles la primera ocasión a América. Con espejitos, con chucherías, engañándoles. Engañar con espejitos y chucherías, Alberto Acosta. El dirigente Schuar, Jorge Naptín, presidente de la Federación Schuar de Zamora, Chinchipe. Nosotros como Federación Schuar no hemos recibido ni chucherías ni un espejito. Nosotros lo que hemos recibido, ahí están las obras demostrándonos. Y realmente, vuelvo y repito, yo criterio del señor Acosta, respeto. Cada cual opina lo que piensa, pero nosotros estamos defendiendo los intereses de mi pueblo. Yo como Federación Schuar estoy defendiendo los intereses de mi pueblo, los derechos que nos corresponden. Si es que Acosta, bueno, trabaja por sus intereses o por sus amigos, eso es criterio ideal. Ahora una voz oficial. Jorge Glass, ministro coordinador de los sectores estratégicos. Por ahí un politiquero ha dicho que venimos a entregar espejitos y chucherías con la regalía minera. Y el ministro lo dijo en una reunión con alcaldes y pobladores de Zamora, Chinchipe, que este miércoles estuvieron allí para apoyar la minería responsable. Un acto donde se entregaron 224 títulos mineros artesanales, regularizando la pequeña minería que cuenta con todo el apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana, tomando compromisos específicos para la utilización de las regalías mineras para esta provincia. El alcalde de Nangaritza, Modesto Vega. Es el inicio de la etapa del desarrollo que merece Zamora Chinchipe. Por eso, bien por el gobierno nacional que valientemente dio un paso hacia adelante, bien por la provincia, bien por todos los ecuatorianos, porque estos recursos no solo que son de aquí de Zamora, sino que son de todo el Ecuador y el beneficio es para el Ecuador entero. Esta es la verdad. No los engaños de los politiqueros de siempre. Con espejitos, pues. Como se hizo con la llegada de los españoles la primera ocasión a América. Con espejitos, con chucherías. Así es como te mienten.